Muy buenos días mis niños, seguimos con ecuaciones, pero este día vamos a hacer ecuaciones con la incógnita en ambos miembros, ok? Ok mis niños, fíjense ahora de esta ecuación donde en el primer miembro tenemos X y en el segundo miembro tenemos X. Primer paso, agrupar los términos semejantes, o sea, las manzanas con las manzanas y las peras con las peras, ok? Entonces colocamos nuestro igual debajo del igual, ok? Vamos a trabajar limpio y ordenadamente. Colocamos al que está en su casa, que es 5X, esperando la visita de su amigo, si? Si, su amigo es positivo, tiene un signo positivo imaginario, cuando no hay nada es imaginario, si? Si está positivo, como va a pasar para acá? Negativo, menos 2X. Y si mi amigo pasó para acá, que quedó en su casa? En su casita quedó solito quien? El 50. Ah, pero el 50 está esperando la visita de 36. Muy bien, si está esperando la visita de 36 y está positivo, va a pasar para el otro miembro negativo. Bien, ahora sí, tenemos términos semejantes en un segundo miembro, número con número y X con X. Fíjense bien, X con X. Tenemos acá, que 5 menos 2 es 3X. Igual, 50 menos 36, eso es, al ojo, 14. ¿Qué le molesta de ese X para que quede sola? El 3X. ¿Qué está haciendo ese 3? Está multiplicando, va a pasar, dividiendo. Y queda así, 14 entre 3. Ese es el valor de X. Ok, niños, vean la número 2. 2, como les enseñé, agrupar términos semejantes, las X para un lado y los números para el otro. O sea, primer miembro y segundo miembro. En el segundo miembro vamos a dejar los números, ¿sí? Escribimos el que está en su casa. ¿Quién está en su casa? 7X está en su casa. ¿Esperando la visita de quién? De su amigo que es 3X. Su amigo 3X es positivo, imaginario. ¿Cómo pasa a su casita o al primer miembro? ¿Cómo pasa? Si está positivo va a pasar, negativo. ¿Qué nos quedó allá solito? ¿Nos quedó él? 10. Pero ese 10 está esperando la visita de su amigo, que son términos semejantes. Su amigo está negativo. ¿Cómo pasa para allá? Positivo. Muy bien. Ahora resolvemos acá una simple resta. A 7 le quitamos 3, 4X. Va a ser igual, una simple suma al ojo. 10 más 6, 16. ¿Qué le molesta a esa X? 4. ¿Qué está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. X es igual a 16 entre 4. X es igual a 16 entre 4 es, a ver, 4. Y tenemos el valor de X que es 4. Fíjense bien. Ok, mis niños. Fíjense el ejercicio número 3. Igual, agrupamos, términos semejantes. Manzana con manzana y pera con pera. X con X, número con número. Tenemos el que esté en su casa, esperando la visita de su amigo. Su amigo está positivo. ¿Cierto? Si su amigo está positivo, ¿cómo pasa para acá? Negativo. 8X. Igual, ¿qué me quedó acá? El 4 está solito. ¿Cierto? Pero está esperando la visita de su amigo que está positivo. ¿Cómo pasa para allá? Negativo. Muy bien. ¿Verdad? Ahora, aquí, fíjense que hay una simple resta. Pero debemos de recordarnos la ley de los signos. Se lo deben de saber de memoria. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Ojo. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Aquí hay un 2 y hay un más imaginario. ¿Verdad? El 8 es negativo. Se va a restar a 8. Le quitamos 2. Eso es 6. Negativo menos 6X. ¿Por qué menos 6X? Porque 8 es mayor y está precedido por el signo negativo. Ojo. 8 es mayor y está precedido por el signo negativo. Una simple resta. Una simple resta. Eso es. A 16 le quitamos 4. Eso es 12. ¿Positivo o negativo? ¿Cuál es mayor? Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Siempre el signo va ahí delante del número, delante del 16, es mayor que 4. Delante del 16 hay un negativo. Quiere decir que es menos 12. Muy bien. ¿Qué le molesta a ese X? El 6. ¿Qué está haciendo ese 6 allí? Está multiplicando. ¿Va a pasar por allá? Dividiendo igual a menos 12 entre menos 6. X es igual a, a ver, una división súper exacta. Muy exacta. Eso nos va a dar que menos entre menos es más. Menos entre menos es más. 12 entre 6 es 2. Y tenemos el valor de X que es 2. ¿Ok? Ojo con esto, mis niños. Ojo con esto. Fíjense bien. Menos entre menos es más. Sería más 2. Ok, mis niños. Como número 4. Tenemos. Agrupado el que está en su casa. Esperando la visita. Acá. Es negativo. ¿Cómo pasa para acá? Positivo. ¿Qué me quedó allá? Me quedó el 28. Ese 28 que está acá está solito. ¿Por qué? Porque ya se fue el 4. Pero espera la visita de este señor. Que es positivo. ¿Cómo pasa para allá? Negativo. Muy bien. Ahora sí operamos. Una simple suma es 9X va a ser igual a una simple resta. 28 le quitamos 10. Eso es. ¿Cuánto? 18. Muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Que ese 9 está multiplicando. ¿Cómo va a pasar para allá? Dividiendo. 18 entre 9. Y un número multiplicado por 9 que me da 18 es 2. 9 por 18. Entonces, X tiene un valor de 2. Y un número de 3. Continuamos con la parte de practiquemos. ¿Sí? Y como ejercicio 1 tenemos los siguientes. Primer miembro. 7X más 20 es igual a... Segundo miembro. 3X más 44. Agrupamos términos semejantes. En este caso es 7X que está en su casa esperando la visita de su amigo. Que es positivo porque tiene un signo imaginario. Si es positivo va a pasar para acá. Negativo. ¿Cierto? ¿Qué nos quedó allá? 44. Esperando a su amigo que está positivo. ¿Cómo pasa para allá? Negativo. Muy bien. Operamos. Entonces, K a 7 le quitamos 3. Eso sería 4X. Igual a 44. Le quitamos 20. Eso sería 24. ¿Qué le molesta a ese X? El 4. ¿Qué está haciendo ese 4? Está multiplicando. ¿Cómo pasa? A dividir. Igual a 24 entre 4. Un número multiplicado por 4 que me dé 24 es exacta a esta división. Sería 6 por 4. 24. Muy sencillo. 24. Acá. Fíjense bien. Fíjense. Queremos que esté en su casa. Esperando la visita de su amigo que está positivo va a pasar. Negativo. ¿Qué me quedó allá solito? El 2. Está en su casa. Pero está esperando la visita de su amigo que está negativo. El 16 está negativo. ¿Cómo va a pasar el segundo miembro? Cambiándole el signo a positivo. O pasando a positivo. Una simple resta que sería 3X. Va a ser igual a 16 más 2. Sería 18. ¿Qué le molesta? El 3. Ese 3 que está haciendo. Multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. ¿Sí? Un número multiplicado por 3 que mede 18. División exacta. Eso es. 6 por 3. 18. Y hemos terminado con el número 2. Seguimos con el número 3 de la parte de practiquemos. Como les enseñé acá. Ah, tenemos el que está en su casa esperando la visita de su amigo que está negativo. ¿Cómo va a pasar por acá? Positivo. ¿Qué me quedo ya solito en casita? El 30. Ah, pero su amigo acá está negativo. ¿Cómo va a pasar para el segundo miembro? Positivo. ¿Cómo va a pasar por acá? Muy bien. Una simple suma. Sería 20X va a ser igual a 80. 80X es igual a qué? A 80. ¿Por qué? Porque su amigo está multiplicando. Va a pasar a dividir. ¿Sí? Y miren muy fácil. 0 mata 0. Muy bien. Y 8 entre 2 es 4. Quiere decir que 80 entre 20 es 4. 80 entre 20 es 4. Una división exacta. ¿Ok? Nos vamos acá. Ahora lo número 4. Igual. Agrupamos términos semejantes. X con X. Mi amiga está positiva. ¿Cómo va a pasar para acá? Negativa. ¿Qué me quedó allá? El 24. Esperando la visita de quién? Del 12. Que está negativo va a pasar positivo. Una simple resta. Serían 2X es igual a qué? 24 más 12 serían 36. ¿A qué le molesta? El 2X es igual a 36. Ese 2 está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces, 36 entre 2 es 18. Vean bien. Seguimos con la número 5 y 6 para ya finalizar, mi niño. ¿Sí? Tenemos agrupar términos semejantes. 8X. Mi amiga o mi amigo aquí está positivo. Va a pasar para acá. Negativo. ¿Qué me quedó allá? Me quedó el 50. Muy bien. Pero está esperando la visita de mi amigo que está positivo. Pasa para acá. Negativo. Muy bien. Operamos una simple resta. A 8 le quitamos 5. Eso es 3X. A 50 le quitamos 23. Una simple resta. Eso nos va a dar 20. ¿Qué? 27. Muy bien. ¿Ahora qué le molesta ese X? El 3. ¿Qué está haciendo ese 3? Está multiplicando. ¿Cómo va a pasar por allá? Dividiendo 27 entre 3, X tiene un valor. Un número multiplicado por 3 que me dé 27 es 9 por 3, 27. Muy bien. Nos vamos acá. Oye, escribimos al que está en su casa esperando la visita de su compañero que está positivo. ¿Vamos a pasar para acá? Negativo. ¿Qué me quedó allá? 36. Y esperando la visita de su amigo que está en negativo, pasa para allá positivo. Una simple. ¿Qué me quedó? Una simple resta. ¿Ok? A 11 le quitamos 3. Eso es 8X. 36 más 12. ¿Eso es cuánto? Sería, al ojo, 30, 40 y 8. ¿Ahora qué le molesta? Esa X. ¿Qué está haciendo esa X? Está multiplicando. Va a pasar al otro miembro, dividiendo. Muy fácil, mi niño. Un número multiplicado por 6 que me dé 48. ¿Eso es? Sí. Muy fácil. Un número multiplicado por 8 que me dé 48. A ver, ¿cuál sería? Eso sería el número 6. 6 por 8, 48. Vean bien. Y será hasta un próximo encuentro.